¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No han podido cuajar la remontada Y no han podido quedarse con esa última plaza de play-offs Se han quedado a las puertas Pero yo creo que es un equipo al que no tienes que subestimar Incluso ahora que ya están fuera Exactamente, pero bueno, jornada de 18 Yo ya no sé con qué vibe vienen los equipos Con qué ganas Obviamente se cae que no se juega nada No sé con qué actitud vendrán Porque además luego tenemos también Una situación parecida Pero diferente en la cual Vitality se lo juega Toda contra un Astralis que no tiene nada que perder Parecida pero diferente Así que la jornada de hoy que va a ser interesante Porque ya empiezan las narrativas de Bueno, este equipo último partido Tal vez salen a pasárselo un poco bien Bueno Mira, yo quiero que Astralis gane a Vitality en el segundo partido Aunque solo sea Para que el tercero Exacto Tenga relevancia Exacto ¿Sabes? O sea, porque Por eso he dicho que sí Es que tenía que haber sido El VDS Fanatic El VDS Maddaios Tenía que haber sido el segundo partido Y así el tercero Esto lo hablé con Mellado ayer Pero opino que no Porque en el caso de que pase lo que O sea, si ganas Astralis el segundo Entonces el tercero es increíble Eso es cierto Exacto Entonces Si lo miras de esa manera Pues está bonito Pero obviamente si gana Vitality Pues es un chasco La verdad Ya, ya, ya Bueno, dices Bueno, vamos a verlos jugar aquí Se lo pasan bien Se juega Él y yo ya una quillana medio O algo así Ya está Encima tristes En play-offs SK que está desde el lado azul Misfits desde el lado rojo Misfits que Tendría que hacer los deberes En el día de hoy Ganar la partida Y bueno, ya esperar A que sus Rivales directos Como son Fanatic Como son Roge Pues jueguen sus partidos Y ya Y esperar resultados Esperar resultados Efectivamente De momento Nosotros chicos Que vamos a ver Cómo se desarrolla este partido Tenemos Lysin y Jace Fuera de la ecuación Por parte de SK Seri se queda cerrada Del lado de Misfits Es ya una constante Es increíble O sea, no se queda Seri abierta Vamos, ni que amenacen Al coach de los equipos No, de momento Se va a quedar Fuera en la leg Yo creo que tiene una presencia De baneo increíble Sí que es cierto Que en Superliga Se queda abierta Alguna partida Pero aquí No la dejan Sí, sí Y lo que tampoco Lo que sí que se suele dejar abierta Es la Jinx Que es siempre Desde la azul Aquí se van a banear A Jinx 100% ¿No? Supongo Sí, tiene que ser Porque no puedes intercambiar Por Aphelios Seri baneada también Aphelios LG Boy también Ahí está la Jinx Es algo que de hecho Ayer Niski comentaba En el análisis Que me lo estuve viendo Un rato en el análisis desk Que comentaba Que siempre desde Este lado azul En el tercer ban Se suele hacer esto Hay equipos que lo plantean El hecho de Tú baneas a Aphelios Entonces ya intercambias Por la Jinx En el lado rojo Y puedes hacer esto First pick de Ryze Por ejemplo Hemos visto a otros equipos Por ejemplo Hacer first pick de Karim Con todo por delante Es decir Esto creo que lo hizo ayer Astralis Creo que Zanzara hizo Ese first pick de Karim De momento Bueno Uno se quedan con Ryze Que lo estamos viendo Prácticamente todas las partidas A Ryze ya Sí Yo creo que es una constante También a Twisted Fate Aparece muchísimo Ha vuelto El meta de los magos de rotación Ahora que tienes La trinidad baneada En AD Carries Tienes a Seri Jinx Aphelios Van Supongo que pasa a ser tier S Este Jinx Y no sé realmente Con qué lo contestas Varus puede ser la opción Hay equipos que priorizan Etreal Dependiendo de la composición Ayer fue G2 Que lo jugaba Y Otra opción Que no solemos ver Casi casi Porque Dicen que el nivel de ejecución Es demasiado alto Y no rentas Caitlyn Pero vimos Un par de Caitlyn ayer Fnatic la jugó Con Renata El otro día La jugaron muy muy bien Vimos Caitlyn Lux Ayer Que era una pareja de bot Que parecía que estaba Totalmente desaparecida Por ejemplo Vimos la Caitlyn Lux Aparece la Kalista De Jisoo Uno de sus personajes Insignia Una campeona Que sinceramente Está muy 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 Desaparecida Porque estamos en un metajuego En el cual juega mucho En torno a mid game Y a late game Y entonces Kalista Pues la auto escalean Prácticamente todos los campeones Y cuidado Porque podría ser Una popi Bueno Enseñan la popi Pero dudo que sea La opción Alistar también Suele ser Muy buena opción Contra Kalista También Nautilus Va a ser finalmente La vaca Que bueno En las últimas jornadas Está cogiendo un poco De prioridad Sobre todo Jugadores como Kaiser La priorizan bastante A la vaca Hay jugadores que son Como muy buenos Con Alistar Y se nota Cuando puedo jugar Este tipo de personajes Ya no Iniciadores que dependen De skillshots Royoleona Nautilus Quizás Pero este Alistar Que te permite ir de frente Y ser muy 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 tanque Vamos a entrar así A la segunda fase De Vans El beat de Kalista Me da cierto hype Se nota también Que SK lo piquea Porque no se están jugando Nada ya Realmente Dices Yo creo que en una situación Normal Si ahora tú te estás jugando Los play-offs No te sacas una Kalista Está claro Pero bueno Última partida La Kalista de Shisuke Es muy buena De hecho Así fue un fact Recordemos también Que Trist Jugó Jarvan En el rol de support Así que obviamente Podríamos considerarlo Flexpick No creo que sea Jarvan Kalista Me ilusiona Es que es un combo Que jugaron En ese caso SK Pero obviamente No tendría que ser Jarvan Support Tendría que ir a la jungla Aunque ya podemos ver de todo Sinceramente Yo me creo cualquier cosa Y también lo que puedes hacer En este draft Es hacer quinto pick Poppy Por parte de Misfits Pero seguramente le den el counterpick A BCO Misfits No se está creyendo tampoco Lo de ese Jarvan Ahí hay un band de Boliviar Que no se está creyendo Ese Jarvan en la jungla O sea Es justo lo que tú venías diciendo Dices Cuidado con Trich Que esto ya se ha jugado Con anterioridad Y a lo mejor Podría llegar a suceder SK está diciendo Nos han pillado chicos ¿Qué hacemos ahora? Nos creamos el Jarvan De verdad para Kilius ¿Cómo lo gestionamos? Vamos a ver Qué es lo que ocurre Porque me encantaría ver aquí Misfits con un quinto pick De top lane Porque puedes picar la Poppy Es un pick increíble Contra la composición de SK Pero Misfits que le suele dar Muchísimos recursos a su medio Bceo que está firmando Un split increíble Y obviamente le vas a dar El counterpick Y normalmente suelen Blindpickar aquí Para Hirit Un buen que no va a ser la opción O tal vez te sacas Un Victor Mago de control Y ya juegas para No vale Le vas a dar el counterpick A Bceo No te vas a complicar la vida NAR para la top lane Y vamos a esperar A ver qué hace SK con ese Jarvan Bceo que estábamos hablando Durante la previa En las conversaciones Sobre el MVP del split Y que Bceo está En las quinielas De muchísima gente Tiene 10 MVPs De fase regular Bceo 10 MVPs De fase regular En un equipo Que tiene 12 victorias 10 de 12 Holy moly Macaroni Macaroni Increíble Es un jugadorazo Para mí Sinceramente Va a ser Trinda Para la top lane Contra NAR Vamos a ver la elección De Bceo Que va a jugar Contra Rai No ha sido el Jarvan Suporta al final Gua Sabes lo que me gusta Aquí de pick Me encanta Acasio Va muy bien Contra Kalista Va muy bien Contra Jarvan Va muy bien Contra Rai Podría ser la opción Para el midlainer Encaja de locos Sí, sí Menos contra Nautilus Creo que Nautilus Es un buen pick Contra Casio Creo que Casio Es increíble Aquí además Tienes 2 contra 2 Finalmente va a ser Leblanc Una Leblanc Que también suele estar Presencia muy alta Pero en baneos Se queda abierta En este caso Quinto pick Para Bceo Que también es buena elección Realmente para jugar Contra el conjunto De Sekaya Que ese Jarvan Difícilmente tendrá Setup En el carril central Y como te comento Es de las magas Más baneadas Ahora mismo En el parche 12.4 Bueno, es una de las magas Más potentes También te digo Está baneada Con motivo Pero así se nos queda El draft Recordamos gente Última jornada De fase regular Del split de primavera De la leg Después tendremos Un paroncillo Y en un par de semanas Los playoffs Bueno, un paroncillo Que tampoco es tan paroncillo O sea, seguimos teniendo No, para nosotros no Literal Estuve viendo el calendario Y sigue habiendo League of Legends Para vender O sea, es increíble Que con los playoffs De Superliga Luego vendrá El European Master O sea, estamos ya A nada de todo Dentro de poco También estaremos en Sevilla En esa final de Superliga Queda muy, muy poco El día 30 Estamos a día 6 De marzo Exactamente Tenemos un par de semanas De parón De LEC El día 25 Empiezan los playoffs De la LEC Así que nada Ahora es Después de esto Es todo Superliga Con los playoffs De Superliga Hay un día Que son sábado El playoffs Sí, sí, sí La semana que viene El fin de semana que viene Es el fin de semana De coger a IVE Y luego todo el tirón Exactamente Tal cual Así que a ver Que se nos ocurre Vamos a empezar La jornada número 18 Cerramos el Spring Split El Regular Split Qué rápido ha pasado SK contra Miss Fits Vamos a abrir la jornada Con ellos Luego Todo el mundo En el chat Con Astralis Como por bandera Con Astralis Por bandera La iglesia de Zanzara Y la iglesia de Promiscu Cuidado Se celebrará el pic de Leona Hoy En el chat Estará baneada Estará baneada Leona Pero bueno Luego el bajón Cómo pierde a Madlion Si pierde Madlion Después de haber ganado A Astralis Que me lleven preso Que me lleven preso Literal Es que Más allá de las implicaciones Que puede llegar a tener Para la última plaza De los playoffs Si pierde Vitality Dices ¿Qué te pasa En las Super Weeks, niño? O sea ¿Te habrías hecho Un 06 en Super Weeks? Ya llevan un 05 En Super Weeks Llevan un 05 Nosotros chicos Que estamos en este SK Contra Misfits Recordamos que Misfits Todavía tiene opciones De la primera plaza De fase regular Importante Porque No solo te mando A la Full 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 para adelante Bueno No te creo Gigachat Va a gastar el destello Tiene el Hedgeflash Quería buscar el nivel 1 Jugada atrevida Por parte de Tritz Que ahora podrá Pues forzar En el 2 para 2 Con ese Hedgeflash No puedo decir nada Después del Flash Por encima del muro Sinceramente No puedo decir nada Simplemente se respeta Simplemente se respeta Y ya está Tiraba el destello A nivel 1 Tritz Me ha recordado A Tore El otro día Jugado en Maldaios Madrid Flash para adelante Gancho Nautilus Todas las teamfights Pues sí Así hay que jugar A League of Legends Esta sin contexto Ni pretexto No, no, no La jugada a nivel 1 No es el contexto Pero Joder No me esperaba El primer flash Así de agresivo Nada A 30 segundos De empezar la partida Pues tiraba el destello No nos van a poner La repetición Supongo A ver, fuera coñas Esto es lo bueno que tiene Entre comillas Es que tienes el Hedgeflash En un matchup Que puedes jugar muy agresivo Y a desnivel 1 Puesto que tienes Kalista Kalista lo que te habilita Sí que es cierto Es una campeona Que no hemos visto Durante todos los splits Sí que es cierto Que la vimos baneada Contra alguna partida Contra la SEC En las primeras jornadas No la han visto Pero es una campeona Que juraría Que es de los ADK Es que te habilita más Los primeros niveles A jugar agresivo Con esas lanzas Creo que no han visto Tritz meterse en el arbusto Y esto es muy interesante Porque ahora Vale, vale Cuidado con el gancho Aquí es bastante bueno Juega también Con la mejora glacial Muchas lanzas clavadas En Mersa Y en Neon también Tienen que respetar Zonean Jisuke tira de las lanzas Y el castigo Que ha sido bastante apropiado En bot Exactamente Los primeros niveles Que son de Kalista Es una tiradora muy fuerte Pero claro no Te van auto escaleando Casi todos los ADK Del meta Recordemos también Que en este draft Estaban baneados Tanto Zeri Como Aphelios Como Jinx Así que el tier ese Podríamos decir De ADK Que estaba fuera Bueno había Había un tier A Por encima de Kalista Ahora había Todos los muñecos Del juego Por encima de Kalista Yo creo Una Kalista Que si no me equivoco Se ha visto en la LCK En alguna jornada O en la LPL En alguna jornada La hemos visto Pero obviamente Es una campeona Que tiene muy poco margen De oportunidad En este meta O sea tienes que Snowballar a niveles increíbles Y sobre todo Te la juegas mucho En el primer heraldo Y tu partida Ahí se sentencia Como no te lo lleves Porque luego Te empiezan a sediar Tampoco es que Kalista Tenga un primer objeto Increíble En cuanto a Mítico Si que es cierto Que con el Arco Escudo Estaba muy muy OP Pero el Nerfearon Y obviamente El Arco Escudo Ahora mismo Para tiradores No es un buen objeto Como tal No es una opción Uy en medio Bceo recibiendo El castigo de Sertus Leblanc pasándolo mal Intentando Pushear la oleada A cambio de estas cargas De la poción De corrupción Tenemos acción Parece que en todas las líneas En todas las líneas Estamos muy activos Este Trinamer Que ya se ha hecho Una constante En esta Tendremos uno para uno Aquí cuidado con Gilius Y Zlatan Que van a pelear Por el cangrejo La cuestión es que Valdem va a poder rotar antes ¿No? Gilius Que parece que se amedrenta Gilius Que lo está pasando muy mal Combo de bandera Hacia afuera Encima estaba viniendo A tomarse como Neon Gancho Por parte del support de SK No es bueno esto Teniendo en cuenta Que Zlatan Está por la zona Tritz que se queda clavado Pero oye Tritz Tritz para agresivo Hoy ha venido Dice Hoy me apetece ganar esta partida Si Desde el nivel uno Y de hecho Aprovechando el Headflash En todo momento Y estamos viendo que De momento Mucho push por parte De Jin Se comenta que Jin Es una de carry Muy bueno por esto Te contesta la línea Prácticamente sin querer Pilla el push En nada Y estamos viendo Que también Neutraliza muy bien Al estar a este Nautilus Con ese aftershock Y los dos parados No son tan sumamente Favorables para Kalista No, no, no lo son Sí que es verdad que Kalista Como que ha sacado Un intercambio favorable Al principio Dejando a Mersa Bastante tocado Pero bueno Luego se ha tirado Todas las potis Y ya está Y ya estamos viendo Que de hecho Hay ventaja de pociones Para la de carry Cuidado aquí Con la cazada Gilius Que está también Por la zona inferior Podría ser un 3 contra 2 Anglazo que se lleva Mersa que debería Quemar el destello Como mínimo Ahí está Doble noca Gilius que la ha jugado De locos Jisoo Extenuado Neon Más de lo mismo Mersa que se refugia Debajo de la estructura Pero Jisoo Flash para adelante Tira del ren Y se lleva La primera sangre De la partida Pues tienes que hacer Cosas como esta Y finalmente Que conseguían Conseguir esta kill Esta primera sangre Para Kalista 400 de oro para ella Pushas la oleada Se resetea Y tienes un buen estatus Para la campeona Minuto 5 casi casi De la partida 3 minutos para Neraldo No sé si van a poder Divear al Tryndamere Pero sería una opción Y aquí veíamos Noa El 3 para 2 Sabía que su jungla Estaba por la zona Y forzaba la iniciación Exactamente Tritz para adelante Si ya lo hemos visto Sabía además El equipo de SK Que se iban a flasear Pero increíble Knock up A dos personas Gilius lo jugaba De locos Con el destello En el frame oportuno Y Mersa al final Que terminaba cayendo Extenuar también Para Neon De hecho intercambiaban Exhaust Y ahí lo tenemos Tirando del desgarrar Y llevándose la kill Del pobre Ahí está Él ha puesto todo De su parte Para no morir Pero bueno Era difícil Era difícil sobrevivir Y además SK lo ha jugado muy bien Muy bien jugado Y este tipo de cosas Es las que necesitas Con Kalista Así que Así es De locos Carcaj del mediodía Sí Carcaj Exactamente Supongo que va a optar por ¿Vientura Canado? No creo No, no, no Se va a hacer un arco escudo Aunque esté Nerfeadísimo Es report O sea Vientura Canado Yo creo que es reporte Con Kalista Sí que es cierto Que el Kraken Se suele ver en algún tipo De partida Eso al fin y al cabo Obviamente no es el mejor Objeto para Kalista El mejor es arco escudo 100% Pero Dependiendo de la composición Pues te puede rentar Pero obviamente El Vientura Canado No Por favor no Más saltos para Kalista Me apetece Me apetece Das para adelante Tiras las lanzas Ahí pillando Pillando el ranguito No, no, no Yo creo que se va a hacer Un arco escudo Como una copa de un pino Así tendría Tendría que ser Ser tus pusheando El carril central Sigue la partida Y vemos ya Botas blindadas Para Jin Bueno Es lo que hay Tienes Jarvan Tienes Trindamer Tienes la Kalista Y dices Quiero un poco más De supervivencia En la fase de líneas Pues esas botas blindadas Que van la mar de bien De hecho Hablando del diablo Hablando de este Trindamer Se está encarando Con Hirit En la parte de arriba Saltaba Utilizando incluso El destello Sácalas Solo kill Genax Sobre Hirit Cuidado con SK Que muerde Lo hemos dicho Es un equipo guerrero Y hoy vienen Con muchas ganas De ganar Y fastidiarle a alguien Los playoffs Esto que ya lo vimos En el día de ayer En el matchup De Broken Blade Contra el Fari Le partía la cabeza Era un gunplank Eso sí En vez de un LAR Pero No podía jugar al nivel 6 Contra la Trindamer Vamos a ver Veíamos como el primer dragón Bueno Bueno Qué cuidado con Mersa ¿Dónde te has metido Mersa? Donde te has metido El lockup Que no llegaba Sertus Que se quedan cerrados Entre tres personas Del equipo rival Mersa Que debería terminar Cayendo Kilius Es el que se lleva el asesinato De momento Uno por uno Ha caído Sertus En la jugada Zlatan a punto de morir Y ahí está Kalista Saltando Desgarrando Zlatan Que se ha cerrado la vida El último básico Son dos bajas Del otro lado Neon Con muchas lanzas clavadas Doble kill Que ha sido para esa Leblanc No tiene la E No tiene la E Acaba de caer Kalista Se murmura para el MVP Del split Llega con Leblanc Y arrasa 3-0-1 Para el midlaner De Misfits Y la compra Que da auténtico miedo Capítulo perdido Ibarra explosiva Para Bceo Que como tú comentas Este chaval Cuando le das kills No perdona Y vamos a ver la repetición En la cual Veamos como giraban En Ryze Y la Leblanc Vamos a ver lo que hace Leblanc W aquí así A la primera kill Si no me equivoco Y a ver si Jisul Podría haber jugado mejor Vamos a ver donde tira la E Porque la pierde Ay que pena Ha desgarrado Y se ha quedado como a uno de vida No piérdela eh Cuidado Cuidado Tenemos Reinos Místicos En la parte de arriba Debería haber sido Otra kill para Kalista Llenas que sigue dando vueltas Hirit que puede estar en problemas Gilius que viene también Al apoyo Mersa Que está en el arbusto también Pillando de Zlatan La piña explosiva Bceo que llega Cuidado que se puede llevar Leblanc Más asesinatos Es el cuarto para ella Llenas que sigue aferrándose a la vida Se ha llevado a Mersa por delante Pero son más y más kills Para el equipo de Misfits Sertus que quiere tocar Maret Debajo de la torre de Tierra Uno de la calle superior Hirit que ha transformado En el meganaria Muy 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 poquita vida Salta al otro lado del foso En la parte de abajo G Suite Ritz Sacando lo que pueden Sacando estas placas De la torre de bot Pues vemos el 4-0 Por parte de Leblanc Muchísima diferencia En el carril central Madre mía Pero sello oscuro Con 10 cargas Ya al minuto 8-36 Muy muy fedeada En este caso La midlaner Bceo otra vez Con una partida Probablemente de MVP Y esta Leblanc Que bueno Yo soy la calista Y tendría miedo Serán 11 de 13 De 13 victorias De Misfits Es que es salvaje O sea 10 MVP de 12 victorias ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con Bceo? Es una auténtica locura Quiero ver cuándo va A ver si se compra De primeras el mes ya Bueno, Gilius Gilius tiene una cara de divear Gilius tiene una cara De divear Pero cuidado Que eso Que eso es un ar Y Giyin Está en la otra parte Las cadenas que son buenas Más Sertus Que acaba muriendo Pero no por Leblanc Que el florecer mortal Lo remataba Desde el otro lado Gilius Que vamos a ver Qué quiere buscar Pilla a Mersa El no cap es bastante bueno Y ahora qué Gilius Ahora cómo vas a salir de ahí Estás encerrado En la jungla enemiga Tiene destello Para poder escaparse Pero de hecho Shlatan y Mersa Están respetando Una barbaridad La locura Que se le pueda ocurrir A Gilius Exactamente Además que tienes a Kalista Por la zona Entonces pelear siempre Alrededor de Kalista En estos primeros minutos Tendría que ser clave Vamos a ver la repetición Es que Sertus no puede jugar Ya la línea Es imposible Vamos a ver la cadena Que era muy buena Por cierto aquí teníamos Definitiva de Jin Pero por el hecho De que está en el río La definitiva Como que no se ve No se ve Por eso pensaba Que era una W Pero no Ha sido un cuarto balazo Sí pero en Espectador No se veía muy bien Por el doble rango Del río Con la grieta de Invocador Ya que veíamos Cómo caía Ryze Cómo les gusta el Ryze zombie A los observers De la ley Que lo creo que igual Vemos ya el arco escudo Por parte de Kalista Y el 1 para 1 En la top lane Otro 1 para 1 En la top lane Jirit que está dándole ahí De boomeranazos Yenax que se gira Con el Fantasmal Dando vueltas Jirit que se convierte En SM Ganar Podría estamparlo Contra la pared Es buena la ulti de NAR Yenax igualmente Que quiere sacar el asesinato Rezándole a los críticos Y ahí está el asesinato Yenax se lleva Por segunda vez a Jirit En solitario En la calle superior Tryndamere Que estamos hablando Que deseo Va muy reado Y esto es cierto Pero Tryndamere va 3-1 Y esto no lo habíamos dicho No El Tryndamere está muy muy fedeado Pero recordemos también Que 5-5 no suele ser tan fuerte Ahora mismo Veceo que ya tiene Ludens Ahora mismo Pelea esto SK Y una persona peta Esto no lo puede pelear SK Eso no tiene que pelearlo No tiene suficiente gente Calista está en la parte de abajo Sacando placas En la torre de tier 1 de bot Podría ser primera torre En solitario para Jisu Si es capaz de rascar Esas últimas placas Pero está viniendo Jirit A la bot lane Jisu está intentando rascar Todo el oro posible Se la va a jugar Gilius A robar el heraldo Combo de bandera lejos Niño Respeta el río Tryndamere encima Por el otro lado Está haciendo proxy fan SK viene Vamos O sea Con las tácticas desesperadas Y Yenax aquí Que supongo que Va a ejecutarse No le ha dado No sé qué está haciendo Va a pushar la oleada Yenax Bueno Yenax tiene un plan A ver Que es mejor darle el shutdown Y pillarte tú la oleada O ejecutarte Es que no sé si la había pegado antes ya No, no la había pegado Creo que la oleada no la había dado No la había dado No tengo claro Pues yo creo que siempre es mejor ejecutarte No hay Es que sí Claro O sea Tiene que haber sido algo raro del espectador Porque si no No tengo que le destaque Es que no sé si la había pegado antes Si no la había jugado es bastante extraña Vamos a ver cómo se Lleva la placa Bceo Más oro para el midlaner Cuando se pille las botas de penetración mágica Va a ser una auténtica locura Leblanc pilla un spike de poder ahí increíble Está baqueando Ah no, no va a caer finalmente Pero vamos Esa le la ingresión Es primera torre para Jisu eso Mucho cuidado Cuidado aquí que se encara Se encara, se encara Con Gili Sí, sí Calista que va bastante fedeada Pero ¿Será suficiente? Yo creo que no O sea Tienes el arco escudo Y aún así Yo creo que Leblanc Te va a hacer mágico Te va a hacer desaparecer Una Calista que está jugando ahora mismo Contra Leblanc 4-0 Uy, uy, uy Aquí el gancho es bueno Las cargas en profundidad Incluso Girit Que debería terminar cayendo Y el tercer asesinato Para el tirador de SK Que sigue jugando a lo suyo Alrededor de Calista El heraldo Eso sí en la parte de arriba Por parte de Misfits Que ha llevado Se ha llevado por delante La torre de Tigger Uno de topside Va a dar el cabezazo Incluso en el Tigger interior Hay tres personas Acompañando al objetivo Sí, y Leblanc Que va a cubrir el de abajo Así que Y a Leblanc me la respetas Benefician Tiene más oro Calista que Leblanc A Misfits Sí Calista que tiene mucho oro Por las placas Que se ha llevado abajo Aquí Bceo Que podría estar en problemas Efectivamente Le van a tirar A Nautilus en la cabeza Pero Nautilus Ya no tiene definitiva Así que ahora mismo Leblanc tira de la W Y es muy sencillo Para ella Las intenciones Creo que por parte de SK Eran buenas Pero esto sin Ulti en Nautilus No va a ningún sitio Y con Ulti en Nautilus Incluso yo creo que No lo sacas Tenía que haber hecho El Predding Tal vez a la W De Leblanc Pero obviamente Eso es muy muy complicado Ya También tenía definitiva También tenía el destello Muchas herramientas Es que Leblanc Que es Leblanc Ha optado por Vara Innecesariamente grande En vez de Por Mejais O Botas O Botas de Hechicero Así que Ahí tenemos la elección Por parte del Milden El francés Que va muy muy fedeado Sigue la partida Placa para Trinda Las placas que se van En 30 segundos En 30 segundos Sí, sí Y ha sacado bastantes De hecho El equipo de SK Se ha llevado 4 La parte de arriba Y la torre entera En la de abajo Una de más también En la calle central Yo creo que Bueno Te das con un canto Los dientes Ha sacado más placas Que Misfits Que se ha hecho el heraldo Incluso Mersa Slatan y Beceo Invadiendo la zona De la jungla Gilius Niño Este buff azul ¿Tú estás seguro De que es tuyo? No lo tiene claro Cataclismo también Viene Sertus Viene Trits Y viene Jisoo también Que es el que tiene todo el oro Sigue castigando Con esas lanzas Y Jisoo que se lleva La kill sobre Slatan Mersa que aguanta También con la definitiva Intentando pillar La piña explosiva Le persigue Gilius Más de lo mismo Tenemos el bajo El tenón Por el otro lado Y Jisoo que aguanta El cuarto balazo Que no acaba con la vida De nadie Sertus Que se lleva a NAR Extenuado Beceo Vamos a ver Que puede hacer Venía incluso Los reinos místicos Beceo que le salta La pasiva El shutdown Del niño maravilla De Misfits Que se lo apunta Godgilius 10-8 Del marcador De muertes Y ese K Está que muerde Si esta jugada Que va a ser buena Para ellos La definitiva De Trina Que venía después Del combo De Leblanc Y vamos a ver Como aquí Golpeaba Jisoo estas peleas Que suelen ser muy buenas Para Kalista Siempre y cuando No le hagan focus A ella Y veamos como pegaba En todo momento El exhaust que venía Por parte de Mersa No iba a ser suficiente Seguían persiguiendo Y no podía hacer nada Leblanc Que volvía a la W Eso me sorprendía bastante No sé si se ha equivocado Aquí Beceo Y aquí al hacer el colapso Con el ascensor También Jisoo que te retiraba El exhaust No pueden hacer nada El shutdown Que era para Jarvan Una pena Que no se lo debe ser En este caso Para el conjunto de SK Pero la partida para SK que está siendo increíble Una Kalista Que está yendo por segundo objeto Ginso Sí, sí Desde luego Bueno, estaba tirando Unos lanzazos Que se les estaba dislocando El codo De lo rápido Que atacaba Bueno, Yenax Una vez más Aquí contra Jirit Pobre Nard Pobre Nard Pobre Nard Yenax, niño Yenax No tenía ulti Jirit que se lo lleva Del boomeranazo Yenax a lo mejor Que se acaba de pasar de listo Madre Se acaba de calentar En definitiva Tirando de esto Debajo de la torreta No la mejor De las selecciones Seguro que la he repensando Que la tenía Es que estoy cometiendo La típica Ups No tengo ulti Ay, Sertus 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 Las cadenas son buenas Sertus Que puedes hacerlo Deja ruteado Las cartas eternas Que es buena Deja clavado en el sitio También Al jungla Del equipo de misfits Zlatan Que puede estar en un problema Totalmente cerrado Su equipo Le ha hecho la 13-14 Se ha quedado Totalmente vendido Sertus Que está al borde De morir Tira de cronómetro Los minions Que le están haciendo El trabajo Sucio Gilius Que se lleva La kill 3-2-5 Para el jungla De SK Le ha ido De un pelo A Sertus De un pelo Básicamente Se ha quedado Uno de vida Con ese Zonia No, es el cronómetro Perdón El cronómetro Sigue la partida Yisuke cuando llega A los dos objetos Va a estar muy muy fresco Y esta es una de las condiciones De victoria de Kalista Tienen dos dragones En un minuto 20 Es punto de alma Acelerando muchísimo La partida Infernal además Y de momento Una Kalista Que podríamos decir Casi casi Que no ha cometido errores Que esa es la clave Realmente con la campeona En este meta Se ha muerto una vez Solo en el río En la team fight En la que a veces Se ha ido a la triple kill Y además ahí Estaba tirando a la desesperada Para sacar la kill Sobre Neon Sin el rend Que recordamos Que se había quedado Un objetivo Uno de vida Si no ejecutas El objetivo Con la E de Kalista No se te resetea Así que Ha sido bastante Desafortunado Podemos decir Por cierto Tengo una duda ¿La segunda partida Va a ser en stage? Porque siempre decimos Que la primera y la quinta Va a ser en stage Esta no va a serlo Ojalá lo sea No sé si nos han dicho algo Creo que no No lo sabemos Yo creo que no lo va a ser Simplemente solo va a haber Una partida en stage Hoy la quinta Me imagino que será la quinta Sí, sí, sí Que nos lo comprime Desde realización Pero esto es una duda Que me acabas de generar Porque yo estaba pensando La primera y la quinta Son en stage Vale, sí Nos confirman Que son la última Serna en stage Ese rogue Contra G2 G2 Que está jugando Para bastantes partidas En stage A Flaky Ya lo hemos visto Tres veces o cuatro Joder Flaky Cómo le gusta Cómo le gustan los focos El prime time Grande Flaky Hay que creerle Tendremos partidas hoy A las diez Y luego ¿Crees que Flaky Nos sigue queriendo ahora? Que es famoso Y millonario Sí, sí Sigue siendo rico Pero humilde Es rico pero humilde Me gusta ¿Cómo está la tetoncita? A ver Poniendo huevos La vida, ¿no? La vida La vida de los patos La vida de la pata De la pata De la pata de Flaky Bueno La vida del río Aquí la tenemos SK Que conquista la zona Saben que es muy importante Para ellos Llevarse el objetivo Ya no solo juega Alrededor de su condición De victoria Sino que además Tú imagínate Que Misfits Empieza a taquear Dalgones infernales O sea, literalmente Te da algo La gana de Bceo Que aquí no ha sido buena Genax Que muy bien con la caderita Tenía también la definitiva Y parece que el objetivo Neutral va a ser Sin mucha oposición Para los de Gilius Encima Pilla a Nashlatan ¿Qué quieres tú? Bceo extenuado Nada más entra Mersa con el doble nocap Que no ha podido sacar Absolutamente nada Al florecer mortales Bueno, Gilius Ha acabado Con Shinzao Bceo a punto de morir Tiene que escaparse Mersa que está enfrentándose A todos los lanzados De Gishu Mira cómo salta Mira cómo salta Mira cómo salta Se lleva el asesinato Muy complicado No puede meterse En los reinos místicos Bceo que está refugiado Abajo de la torre Al igual que el propio Neon Y Girito haciendo la guerra Con su cuenta Contra ese Jarvan Cataclismo Y por Demacia Que se lleva la kill El jugla de SK 14-9 Y ventaja De más de 4.000 de oro Para los de Gilius Que encima tienen Tres dragones Vamos Es que viene a tener Una jornada de sorpresas Porque me apetece mucho Pues puede ser Porque tenemos a la Kalista Cuidado Jisoo 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 Se ha quedado A muy muy poquito Lo remata Certus Lo remata Certus Con una Q Se lo lleva el pitofillo Increíble Increíble Jisoo Aquí Haciendo de intercambio Con Es increíble El midlaner Vamos a ver la repetición En la cual Focusea muy bien a Kalista Venía el primer exhausto Aquí por parte De Kalista En Bceo Hacían todo el focus posible A la tiradora Pero no la paraban Ese arco escudo Que le vuelve En muy muy tanque Además Si no me equivoco En esta pelea Tenía hoja del guincho Así que estaba en un pico de poder Súper interesante para Kalista Por no decir el mejor Tercer objeto Que no sé si va a ir a huracán O que va a itemizarse Hace mucho que no veo a Kalista Así que Ya no tengo ni idea Ya veremos que se itemiza El tirador francés Pero funcionando muy bien Partida idílica Para el tirador 5-1-4 Va a ir a por Lord Dominix Si no me equivoco Las whispers Últimas palabras De una Kalista Que va volando ¿Qué opinas de las botas de Bceo? Ya las botas Jonia ¿No? La hemos visto ¿No eres fan? Ah, no sé Es que A ver Depende de la composición Tiene mucha Presidencia mágica En este caso El conjunto de SK No sé hasta qué punto De rentable El Rabadon Que sí que es cierto Que llegará como segundo objeto Y la partida Que se está complicando mucho SK acelerándola De manera increíble Sí, sí, sí SK acelerando SK jugando sin miedo No tiene nada que perder Son un equipo Sin nada que perder Y no hay nada más temible Que un equipo Que no tiene nada que perder Es que Un equipo que se flasea A nivel 1 Cuidado 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 Con los equipos Que ya no tienen acceso A play Les da igual Si solo quieren fastidiarte A ti Lo que te queda de torneo Cuidado Van full perro problemas Tenemos Heraldo En la parte de abajo Lo tenía Jenax en el bolsillo Porque es Trindamer Y él se lo guisa Y él se lo cobe Van a tirar dos estructuras A la vez La calle central todavía aguanta Pero es una torre interior Para SK Que va volando En términos de oro Que va casi a la barrera De los 5000 de ventaja Contra Misfits Y esto es Tremendo Está siendo increíble La partida de SK Además jugando Yo creo que tirando más a confort Todos los jugadores Están jugando realmente bien Esta Kalista Que está siendo muy protagonista Eso sí No puede cometer errores El conjunto de SK Con este tipo de composiciones Sacas mucha ventaja Tienes el control del mapa Pero es la típica composición Que fallas una vez Y te auto escalean Así que Has fallado ya una vez en el río Y casi te cuesta la partida Es el triple kill De Leblanc Madre mía Cómo se ha puesto PCO Pero me gusta mucho Cómo están ganando Trich Ahora las peleas Y las escaramuzas Porque Trich tiene una misión Y es que Leblanc no juegue Y ese es Nautilus Tienes las herramientas necesarias Para que Leblanc no juegue la partida Encima tienes La definitiva de Jisoo Que te va a lanzar La Nautilus a la cabeza Tienes la definitiva Con lo cual Leblanc No va a poder escaparse de ti Y no va a poder amenazar A tus carres Así me gusta Trich Verle en los 5 contra 5 Jugando muy muy bien Además con una ejecución Entre comillas sencilla Además con Kalista al lado Que te potencia mucho Al ser Mele con esa pasiva También con la definitiva De la propia tiradora Y tenemos algo curioso Corazón de Hielo Para Mersa Para mermar la velocidad De ataque de Kalista Está siendo un problema Kalista Ahora Trindamel también Obviamente de Jarvan Pero A mí me parece una gran adaptación A la partida O sea Al final Démoslas cuenta de que Los carries de SK Son de daño físico Si no contamos a Ryze Y la itemización de Ryze Es de tanque Tal cual Así que corazón helado Que te canto Pues ahí está Y de hecho Ryze Que también se lo va a poder itemizar Vamos a ver Que lo que hace Segundo objeto para BC Un segundo objeto Que tendría que haber llegado Yo creo que mucho más pronto Pero A ti el corazón de hielo Te parece un corazón Si no Es un item que no se suele hacer Hace mucho que no está en meta El objeto como tal Pocos jugadores se lo hacen Además que no estamos En un meta de tanques como tal Yo creo Desde hace muchísimo Estamos en un meta raro En el que aparece un poco de todo A veces tienes tanques Pero También tienes brisas en top Tienes un poco de todo A ver Es que ahora mismo Estamos en un estatus en la jungla En la cual Hay junglas tanques Pero no con itemización tanque No Que es un poco lo extraño Yo creo que La tanking es no Y la resistencia de los junglas Es que no es resistencia Viene de que se curan Con el chupasangre Muchas veces O sea es como No se mueren Reniegan de morir Pero va a ser curarse Pero aguantan eh Así sigue El propio chienzaco Con la definitiva Parece una Sejuani En sus mejores tiempos Así que A ver cuando volvemos Al meta de tanques Bien el ascensor Tenemos 5 para 5 Exactamente Bien Esquivan además La W de Jhin El noca Madre de dios Eslatan eh No tocas el suelo Gilius que es imparable Y eso que va a terminar muriendo Porque estaba solito al otro lado Y ahora como va a encarar la pelea El equipo de SK Sertus que sigue repartiendo Las cadenas de Bceo Que no llegan a conectar Sobre el mid laner Esta pelea que tiene pinta de larga Bceo Que no puede pegar Sertus que es ahora El que tiene que ser el carry La mano de Jhin Ha acabado con la vida de Mersa Son 3 bajas del lado de Misfits Y esto podría significar Alma infernal Para SK Que ha demostrado Que no son Kalista dependientes En esta teamfight De hecho Kalista Que estaba completamente separada Del equipo Tenemos alma infernal para ellos Segundo dragón Infernal 8% de ADP extra Para el conjunto de SK Que está firmando un encuentro Muy muy bonito Si pierde Misfits Se despiden del top 1 Si Recordamos Esta partida Es importante para Misfits Porque aspiran A la primera posición De la clasificación De fase regular Si pierden Se acabó Exactamente Porque necesitan esa victoria Para igualar a Roge Roge que es el único equipo Que creo que dependen De ellos mismos Aquí vemos la repetición En el ascensor Kalista que estaba Completamente separada Lo juega muy bien Con el destello Pero no Bueno ese salto para adelante Niño Creo que te has calentado Exactamente Pero posteriormente Ya entraba en la definitiva De Kalista Que sí que llegaba Y el knock up Que era increíble Está muy muy brota En este tipo de situaciones También triple knock Por parte de Jarvan Poco que QW Que se ha muerto Kalista Pero ahí estaba Nautilus Un poco en el limbo Es la interacción El limbo de la definitiva Llamas Me muero Bueno Te tira igual Esa es la interacción De la definitiva De Kalista Que tiene ese tercer objeto Sigue la partida 5000 de oro Diferencia para SK Con una composición Parece que no Pero es muy buena En el 5 para 5 La composición de SK Pese a que también Pueden establecer un 1-3-1 El colapso que tienen Con Kalista Hace que tenga teamfights De 5 para 5 Muy muy buenas El propio Trindamer Viniendo por el flanco Lo mismo por parte de Ryze Además contra una composición De Misfits Que no tienen mucho DPS Con Leblanc Jin Ya no tienen ningún tipo De DPS realmente O sea creo que el que más DPS Tiene es Hirit Con el Nare Y Hirit está teniendo problemas En su propia línea Al me infernal ahora mismo Para SK Teniendo en cuenta Que tienes esa Kalista Que está reventando Sobre todo cuando puedes Estar con sus compañeros Y tienes sobre todo A Trindamer O sea Trindamer Te va a pegar unos guantazos Te va a dejar Bueno ya te estaba dejando temblando Pero ahora mismo Se le complica la situación A Misfits es una barbaridad Se les complica muchísimo Se les complica muchísimo Un Trindamer que ha solo killeado No sé Me he perdido la cuenta No sé si dos o tres veces Dos veces Dos veces Mucha ventaja en el no para uno Por parte de Genax Que ha counterpiqueado Recordemos a Hirit En ese cuarto y quinto pick Por lado azul Empieza en el Nashor Los están viendo Kalista Rise Que sí que es cierto Que lo bajan bastante rápido Incluso tienen ese medio smite Por parte de la tiradora Exactamente Tirar de las lanzas Y arrancarlas todas Del pecho Del Baron Nashor Pero esto sigue siendo Una conflipidad bastante interesante Tenemos Teleport también El Baron Nashor Que va a acabar siendo Para Kalista Y esta lo decía Skain Pues lo ha smiteado Mersa que se mete solo En el foso Jisoo que acaba con la vida Del support Llamada del destino Con Mersa abajo Esto es un 5 contra 4 Langle que es bastante Bastante buena Neon que sigue intentando pegar Pero es triple kill Ahora mismo para Kalista Cataclismo Y por demás Y ese meta tiende a men En mitad de todo el mundo Ha caído Tritz Pero les da igual Sigue hacia adelante Sigue saltando Es una triple Es una cuadra Para Kalista Jisoo que solo le falta A Neon Que alguien se lo pare Que quiere ser la penta Quiere llevarse la penta Y es pentakill para Jisoo En la primera Kalista De la temporada Pentakill para Jisoo Fastidiándole la primera La primera plaza Al equipo de Misfits Primera partida De la última jornada De fase regular De leg Y primera sorpresa Pues vamos a tener Pentakill por parte Del tirador francés Que bien lo ha jugado El conjunto DSK Y no pueden cerrar Ahora mismo es el mejor Equipo de Europa Como están jugando No hay mil de oro Diferencia para ellos Con el alma infernal Vamos a ver la repetición En la cual Obviamente el smite Kalista ya no es tan efectivo Como era antes El daño que está reducido A 50% Pero aún así era suficiente Veíamos aquí como Jugaban a Alistar Que se metía Ya en todo el pit No podía salir de la zona Y la definitiva De Kalista aquí Que era muy buena El ancla en Bceo Que iba a ser increíble Le ibas a dejar en la zona La E de Nautilus Que también metía Slow a todo el mundo El cataclismo Que pegaba Kalista En todo momento Ya con el guincho Estáqueado Pelea que iba a ser gratuita Casi casi para el conjunto DSK Y aquí le iban a dejar la penta Al tirador Que ha hecho una partida Increíble con la Kalista Una partida de ensueño Yo creo La Menos la situación esa del Tribus Que ha perdido la E En el río En la parte inferior Ha sido una partida Perfecta Y bueno Aquí seguimos Con las cargas de profundidad Tira Slatan del botón Del pánico Anclazo bueno Sobre Mersa Que puede terminar cayendo Y es que llega Jisoo también Bceo que está intentando Hacer un flanco Pero que puede flanquear aquí Mersa que está a punto de caer Gilius que se revuelve Con el combo de bandera también Jisoo que sigue saltando Y sigue saltando Y encima tiene ángel de la guarda Así que da exactamente igual Se rebaña en la torre de inhibidor Tenemos abajo el telón Intentando matar a Gilius Gilius le da igual Se tanquea una La siguiente se la tanquea Tritz Se pone detrás Se la ha pasado rozando Esa ha sido canallita Ha caído Bceo Con lo cual esto va a ser victoria Para SK Misfits Pierde las opciones De la primera plaza De fase regular Pues sí Tendría que perderlas Va a perder en la jornada Número 18 Podíamos Decíamos que podía haber sorpresas Y finalmente las va a haber Tiran el inhibidor Esto tendría que ser partidas Vende segundos para Bceo Que recordemos que ha empezado 4-0 El millenero francés Que no ha podido carrelear Esto va a ser Gigi Primera sorpresa de la jornada Para el conjunto de SK Ahí está Cerrando La partida Y siendo el verdadero perro Problemas Bueno se van a rebañar en la fuente Les da igual Bueno que es esto Pero niño que es esto Porque no se mueren Porque no se mueren Porque no se mueren En la fuente Les da igual SK se acaba de rebañar En la fuente Los minions que estaban tanqueando El rayo Focusean los minions Exacto Es la prioridad de la fuente Y en este caso Pues les van a nivear La fuente tiene prioridades raras Las cosas como son Tritz Tritz Aguanta Aguanta Con el ascensor Les iban a matar Gigi Para conjunto de SK Con Kalista Primera victoria Por parte de la tiradora Una victoria que realmente Deportivamente no les sirve Para nada Pero bueno Por el orgullo De manera bonita De manera muy bonita Lo decíamos En ese caso Un equipo muy guerrero Han estado las puertas De luchar por esos play-offs Pero se les van a escapar Recordamos que la última plaza Está en juego Entre Vitality Y Mad Lions Los únicos que pueden aspirar A esa última plaza De play-offs Y para eso Tienen que pasar cositas Se abrazan los chicos de SK Nosotros que vamos a hablar De la partida A la vuelta de la pausa Hasta ahora Hasta ahora ¡Gracias! 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 士 desastre Bye Bye Boa 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 Por Boa Boa tranquile ¡Suscríbete! 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 con la Calista pick. O sea, disfrutando de ganar y ganar, creo que es un buen día para SK. También haces Calista en el mismo momento como Jarvan, y sé que es un combo que ha funcionado muy bien en el pasado. ¿Crees que tenías de pairing Calista con Jarvan, o no era una opción? Sí, pensé en eso, queríamos, pero pensé que la Nautilus era una mejor opción. Nosotros pensé que Mersa quería ir a Puffy también, así que podría ser difícil. Pero queríamos hacer el nivel 1 en Neon también. La Nautilus era mejor que ha hecho, así que es la Nautilus. Bueno, el combo rocked out bien en el final. Hablando de tus enemigos. En cuenta de los otros enemigos, especialmente en el momento en el video que estuviste en el video con VTO, sé que todos ustedes son amigos de la Nautilus. Estaba inoculando a conseguir los 7 kills para mantener la compra al mismo. Estaba en movimiento al mismo tiempo. ¿Es algo que tenías en mente hoy en día? ¿Y en lo que te va a influenciar tu estilo de jugar, en el sentido de que querías que le haga más alto que normalmente? Honestly, every time I play against BTO I want to kill him a lot Make sure it's as hard as possible for him But then at the end When we were at the front end I wanted to give it to him That's why I flashed But I don't know My team didn't want to So I was kind of sad I think BTO deserves this title Of getting 100 kills But I'm sure he will get it later Such a good friend Well, thank you for that Maybe more about you Jésus, this was your second season Third season actually In the LEC You got the player of the game today After also getting the very first pentakill In the LEC this season How strong did you feel Even though it didn't go so well for SK In general maybe But do you feel confident About your growth this season Among SK Honestly, I'm kind of happy I think the first part of the split It was really hard And I felt like I felt like we could be Way better than we were Because in the beginning When we started screaming We were pretty good And then we just started Gets a lot of loss And then it's hard to build confidence From that But the second part of the split I've shown that we have a lot To show And we have a lot of Like Abilities I guess To make a good result On the next split So I'm really confident And Like I think we band really well With all the teammates We all are Kind of close friends And it's working really well You really do So I'm confident for the future Well that's great to hear And we saw So much better things Coming from the side of SK Over the past few weeks I'm sure Summer would be a better time For you Last question for you I know you were looking forward To be reunited with Treatz on the bot lane Any words on the synergy You guys found back After these 8 weeks I mean honestly I love Treatz This guy is great I love his mindset I love his How he plays Like I think it's perfect match So I'm really happy That he He signed with SK As well this year And I hope We will continue Playing together Oh bromance On the rift Continuing this summer Jesus Thank you so much For the interview Merci beaucoup Enjoy the break We'll see you Back in summer And take care And this is all For us now But we'll be back Really soon With the next game Australis vs Vitality A pivotal matchup In the LEC Today Teníamos la entrevista De Jisoo Le preguntaba Le preguntaba A Laura Y al final Por la sinergia Que había desarrollado De vuelta Con Treatz En el carril inferior Decía que Que ama Treatz El romance En la greta El invocador Que ama Treatz Que es increíble Jugar con él Y bueno Le han preguntado Sobre todo Por el pick de Kalista Que A santo de que Ha llegado esta Kalista Y decía que ya estaba Un poco harto De este Jinx Contra Failure Que cuando aban a Jinx Se ha sentido Muy feliz Y que al final Bueno Ha sacado Kalista Y ha funcionado Comentaba Que el pick de Nautilus También ha sido muy clave Y también hablaban De que Al fin y al cabo Se ve muy bien con Bceo Los dos son franceses Tienen una relación Muy buena Fuera de la grieta Y comentaba Que siempre es un placer Jugar contra Bceo Que obviamente Tienen ese Ese rollo De querer hacerlo bien El uno contra el otro Al fin y al cabo Cuando juegas contra Alguien importante Para ti Y veíamos Que comentaba Que le gusta mucho Jugar Kalista Y entonces Pues la he disfrutado Muchísimo Y realmente Ha sido una buena partida Para ellos Me hubiese gustado Otro tipo de preguntas En plan más deep Acerca de Cómo ha sido el split Para tal Pero no han querido Incidir mucho En el estado de SK Supongo que al final Es un poco triste Para SK Que lo han tenido cerca Muy, muy, muy cerca La remontada Y poder quedarse Con esos play-offs Pero bueno Que al final El focus está en verano Lo decía también Trits En redes sociales Volveremos más fuertes En verano Esperándonos Mucho más fuertes De lo que habéis visto ahora Veremos si siguen Con la misma iteración También de SK O si hay cambios De cara al siguiente split Vamos a ver lo que ocurre Yo creo que las piezas funcionan Se ha demostrado que A ver En estas últimas semanas Las piezas han funcionado Yo creo que el problema Lo tienen en las solalíneas Y en jungla Son muy irregulares De hecho Jilis lo comentaba En su entrevista Soy una máquina Pero siempre me Como que me No sé cuál es la palabra Dijo que siempre trolleaba Al principio del split Te tengo que parar de trollear Al principio del split No sé cuál es el verbo exacto Pero se acomoda Y bueno pues No rinde al máximo Y luego él dice Que cuando ya entra En zona de presión Cuando tiene esa presión De vale No nos vamos a clasificar Y que ahí ya empieza a ser Una máquina De ganar Pero a veces Es demasiado tarde ¿No? Igual otra persona Jilis Es imposible No amarle Jisui que se llevaba El MVP Lo decía también Laure La primera pentakill De toda la temporada Así que Merecido MVP Para el tirador De SK Que ha firmado Una partida sublime Increíble ¿No? Con esta Calista Además con Tritz al lado Flashando en ese nivel 1 Ha sido una partida Muy muy bonita Ha sido una partida Muy muy bonita Pero más la que tenemos A continuación Juega Astralis Juega Permiscu A ver si le consiguen El favor a Maldaions De que pase Vamos a ver Vitality que también Se la juega A breve pausa Y en nada Estamos con lo que sería Para mí El partidazo de la jornada Vitality contra Astralis Hasta ahora Hasta ahora